A ver, voy a encontrar una noticia, voy a sacar un debate que va a estar bastante guay. A ver vosotros qué pensáis sobre esto, ¿vale? Munir. La FIFA libera a Munir que ya podrá jugar con España, o sea, con Marruecos, perdona. No sé si lo sabéis, ¿vale? Pero en Munir hubo un partido que lo jugó con España, un partido oficial que lo jugó con la selección española. Y hay una norma FIFA que dice que cuando tú juegas un partido oficial con una selección, ya luego no puedes jugar con otra, cosa que veo lógica y normal, porque una vez tomas una decisión, pues la decisión está tomada, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que Munir, cuando llegó el Mundial de Rusia 2018, luchó por jugar con Marruecos. Porque con España no va convocado, no tenía ni siquiera opciones de ir con España convocado. Y entonces, pues, él quería jugar con Marruecos. ¿Qué pasa? Que la FIFA le dijo que no, porque ya había jugado con España y tú una vez jugabas con una selección, pues la norma es la que es. Pues ahora la FIFA ha sacado una norma que dice que libera a los jugadores, bueno, libera a Munir en este caso. Vamos a ver el tema importante. Para que un jugador pueda cambiar de selección, debe cumplir. Número 1. En el momento de jugar su primer partido oficial con la selección... Vale, o sea, imagínate, ¿vale? Vamos a hacer un caso, por ejemplo. El de Munir, por ejemplo, Munir, ¿vale? O sea, ahora imagínate que tienes nacionalidad española y marroquí como Munir. Pues en el momento que tú decides jugar con España, si algún día quieres jugar con Marruecos, tienes que tener ya de serie la doble nacionalidad. Imagínate, Diego Costa, ¿vale? Diego Costa, imagínate que juega con Brasil un partido. Un partido, uno, ¿vale? Y luego cumple los requisitos, al paso de los años, para jugar con la selección de España. Pues si ya ha jugado con Brasil, por mucho que cumplan los requisitos para jugar con España, no podrá jugar, ¿vale? O sea, para poder hacerlo, habrá tenido que tener la doble nacionalidad antes de que se cumpla. Tener menos de 21 años en el momento que se jugó el último partido con la FDC. Vale, o sea, haber jugado con la selección con menos de 21 años. No haber jugado más de 3 partidos. O sea, en vez de 1, ahora son 3. Haber transcurrido 3 años desde que jugó el último partido con la selección absoluta. O sea, tiene que pasar 3 años, ¿eh? Vale, vamos, por ejemplo, Ansu Fati. Por ejemplo, Ansu Fati, ¿vale? Ansu Fati. Porque es un ejemplo clarísimo y actual. Me leo el último punto y lo digo. No haber disputado partido alguno en fase final con la selección absoluta. Fase final, yo considero que una fase final es un Mundial o una Eurocopa es una fase final, me imagino. Vale, porque el partido que jugó Munir, claro, es que Munir cumple todos los requisitos. Porque cuando jugó con España, Munir tenía menos de 21 años. Munir ha jugado menos de 3 partidos con la selección. Munir hace más de 3 años que jugó con España. Y Munir no jugó un partido de fase final, jugó un partido de fase de clasificación. Así que por ese motivo, y aparte, Munir tenía la doble nacionalidad, me imagino... Esto no estoy seguro, pero me imagino que Munir tenía nacionalidad de Marruecos y de España en el momento que jugó con España. Así que los cumple todos los requisitos y en ese aspecto queda liberado, ¿vale? Lo que iba a decir de Ansu Fati, Ansu Fati ha tomado la decisión de jugar con la selección española. Pero Ansu Fati podía jugar con la selección de... no me acuerdo. Una selección de... no me acuerdo. Ansu Fati, si quiere, podría jugar con España o con otra selección de África, que mira, lo voy a mirar, pero no me acuerdo cuál era. No es una selección grande de África. Bisao, ¿vale? Bisao, yo sabía que era una selección así bastante secundaria. Podría haber jugado con Guinea Bisao. Ansu Fati ha decidido jugar con España, pudiendo haber jugado con Bisao. ¿Qué pasa? Que Ansu Fati puede ser... a día de hoy tiene buena pinta, pero puede ser que Ansu Fati de aquí dos años sea un Munir 2.0. Puede ser. Puede ser que Ansu Fati juegue un partido o dos con España y luego ya no vuelva a ir convocado nunca más. Porque los jugadores jóvenes es lo que pasa, que a veces tienen buena pinta pero se tuercen. Y claro, vosotros veríais bien, imagínate que Ansu Fati, yo que sé, pasan cuatro años, no juega ni en el Barça, está, yo que sé, en un equipo más humilde, ya la selección española no lo convoca. ¿Vosotros veríais bien que Ansu Fati de aquí tres años fuese convocado con Guinea Bisao? Esa es la pregunta. Pues esto es lo mismo que pasa con Munir. Pues ahora la FIFA ha puesto un poquito más de manga ancha, ¿no? En vez de ser tan estrictos y ya en plan, no, si juegas un partido ya no puedes. Entonces, pues ahora lo ha subido a tres, si eres menos de 21 y tal. Bueno, a ver, no está mal, no está mal, no está mal. Pero también, de hecho esto yo lo comenté en un vídeo creo, o en un directo, creo que fue en un directo. Creo que dije, yo si fuese Ansu Fati me pensaría muy bien. A ver, en este caso Ansu Fati tampoco se lo tenía que pensar tanto porque Guinea Bisao tampoco es una selección muy puntera. Pero claro, Munir, pues sí que se lo tendría que haber pensado más porque Munir es Marruecos. Y quieras que no, Marruecos es una selección que lucha por ganar la Copa de África, es una selección que se clasifica para mundiales a veces, es una selección que está guay. No es lo mismo jugar con Marruecos, yo que sé, a lo largo de tu carrera 70 partidos, que jugar con España 1 y no ir más. ¿No? Mira, pregunta que os lanza el chat, pregunta que os lanza el chat. ¿Vosotros? ¿Vosotros qué preferís? Imagínate que vosotros habéis nacido en Panamá, imaginaos que habéis nacido, yo que sé, en Canadá, en Marruecos, yo que sé, cualquier selección, China, ¿vale? ¿Vosotros qué preferís? ¿Ir convocados con vuestra selección y jugar 80 partidos y ser un jugador importante de vuestra selección? Es decir, ser un jugador importante de Panamá, ser un jugador importante de Marruecos, de China, o jugártela, jugártela, ir convocado un partido con la selección, yo que sé, de Francia. Imagínate que tú juegas en la League One y cumple los requisitos para jugar con la selección de Francia. Imagínate que eres panameño, cumple los requisitos para jugar con la selección de Francia, te convocan, tienes 19 años, 19 años, y vas a un partido. ¿Qué prefieres? Jugártela, ir convocado con Francia, un partido y a ver qué pasa. Que a lo mejor no vuelves a jugar nunca más, que es lo que va a pasar a Munir, o jugar con Panamá. ¿Qué preferís? Es un debate interesante, ¿eh? Y, W, Itch, sí, será China, ¿vale? Que es una selección humilde. Pero oye, tus 70, 80 partidos, a lo mejor, 90, te los vas a jugar. Y a lo mejor con Francia vas a jugar un partido, o dos, o tres. O a lo mejor no, ¿sabes? Es complicado, ¿eh? Claro, yo lo miro así y digo, oye, pues, prefiero jugar a lo mejor 70 partidos con Panamá, que no uno con España. O uno con Francia. O dos con Francia, y a lo mejor no ir nunca más, ¿no? Pues eso, 70 partidos con Panamá, nadie te los quita. Vas a jugar un montón de fases de clasificación, un montón de torneos. Yo, ¿eh? Cada uno que pienso que quiera, esa es mi opinión, ¿eh? Claro, a Munir le podría haber salido bien, ¿eh? A Munir le podría haber salido bien, y a lo mejor hoy en día sería un jugador súper importante de la selección. Podría llevar 30 internacionalidades, pero también hay que pensar en que te puede salir mal. O sea, tú tienes que pensar en las dos cosas, en que sale bien o que puede salir mal. Mira, os pongo una votación de dos minutos, tenéis aquí para poder votar, ¿vale? Tenéis que votar, ¿qué preferís? Ser la estrella de mi selección, es decir, imagínate, lo que repito una vez más por si alguien adentra ahora. ¿Qué prefieres? Imagínate que eres de Panamá, repito Panamá porque más que nada lo he dicho ya todo el rato. Eres de Panamá, pero cumple los requisitos para jugar con España, ¿vale? ¿Qué prefieres? Ir a lo seguro y jugar en Panamá seguramente toda tu vida y jugar, yo que sé, 70-80 partidos. O jugártela, ir con España convocado un día, dos, y ya veremos qué pasa en el futuro. A lo mejor no vuelves a jugar. ¿Qué prefieres? ¿Jugártela o ser la estrella? Vosotros decidís. Pues yo en mi caso, yo en mi caso, me lo pensaría muy bien. Le diría, oye, yo tengo 18 años, 19, déjame que me lo piense. Porque la oportunidad de jugar con España es una oportunidad muy buena, ¿vale? Muy buena. Con España, Francia, Alemania, yo que sé, la que sea, ¿vale? Pero, ¿quién te dice a ti que no me va a salir mal? Espérate, yo que sé, un año, dos, tres, y cuando pase un tiempo te digo, ¿no? Si yo veo que voy para arriba, cada vez juego más minutos en mi equipo, cada vez soy más importante, y además yo creo que en España puedo jugar, porque claro, antes lo habéis puesto por el chat. Si yo en la selección española veo que tengo cinco jugadores en mi puesto, pues a lo mejor es que no me merece la pena. Digo, oye, mira, es que tengo cinco jugadores ahí buenísimos. Pues a lo mejor no me merece la pena, porque es muy probable que vaya convocado una vez y no vaya más. Así que yo preferiría esperarme un poquito, dos, tres años, y cuando yo ya tenga la decisión tomada, pues decido. XX Miguel Patri, hay así de jugadores, pero así, así de jugadores, pero así, ¿eh? Que con 18, 19 años parecía que iban a ser balón de oro, y hoy en día no son ni una cuarta parte de lo que parecían, pero así. Mira, ya termina la votación, ¿qué preferís? El 70% ser la estrella de mi selección y el 30% jugármela. Por eso te digo que un jugador cuando tiene 18, 19 años, 20, yo creo que hay que tener cabeza y pensárselo bien. Yo, eh, creo.